Conectados Dios requiere jóvenes fieles para predicar Levantate jóvenes, tiempo de luchar Conectado a Jesús, venceremos el mal Conectados con Jesús, las murallas caerán Las cadenas son rotas, el mar se irá Prediquemos la verdad Conectados con Jesús, las murallas caerán Todo lo enfrentarás, vencedor tú serás Conectados con Jesús, venceré Conectados con Jesús, las murallas caerán Conectados con Jesús, los árboles caerán Conectados con Jesús, los arbol Conectados con Jesús, las murallas caerán Y los vicios que te atan Cristo quiere hoy romper Usa las redes sociales para proclamar que conectado a Jesús Venceremos el mal conectados con Jesús Las murallas caerán Las cadenas son rotas, el mar se irá Rediquemos la verdad Conectados con Jesús Las murallas caerán Todo lo enfrentarás, vencedor tú serás Conectados con Jesús Conectados con Jesús Las murallas caerán Las cadenas son rotas, el mar se irá Rediquemos la verdad Conectados con Jesús Las murallas caerán Todo lo enfrentarás, vencedor tú serás Conectados con Jesús Venceremos el mal Conectados con Jesús